Mario Elcai Zaragoza perdió ayer ante el Caja Rioja del EF2. Fue el último partido amistoso del club aragonés antes del inicio liguero el próximo sábado. Los de Chusmateo volvieron a mostrar su fragilidad en defensa. El Caja Zaragoza mostró anoche su peor versión y a tres días de que comience la liga cayó derrotado ante el Caja Rioja. El equipo logroñense actualmente milita en el EF2, una categoría inferior a la de los aragoneses. Los de Chusmateo comenzaron el partido sin ninguna intensidad defensiva ni concentración. Así, los riojanos llegaron a tener rentas de hasta 13 puntos. Matías Descano tiró del carro aragonés y él solo mantuvo vivo el partido. Aunque al descanso, con 49 puntos en contra, la defensa seguía siendo la gran asignatura pendiente. Yo creo que en defensa estamos totalmente en cuadro, nos hemos quedado en cuadro, no hemos podido defender, no había demasiada comunicación, pero yo creo que son partidos que para esto están. En el vestuario Chusmateo leyó la cartilla a los suyos y su pizarra comenzó a funcionar. El marcador se puso hasta cuatro arriba para los aragoneses. Cuando todo parecía decidido en favor del CAI, volvieron los mismos síntomas del principio. Ninguna intensidad defensiva y nulo acierto en ataque. Un triple a cinco segundos del final forzó la prórroga. Entonces, varios errores infantiles, unidos al mayor carácter del Caja, decidieron el partido en el 92-91 final. Tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes cada día y no dar opción a que un equipo tenga la posibilidad de ganarnos, como así ha sido, darles vida y hacer que nos ganan el partido. Si un equipo del E2 vence al CAI, Chusmateo tiene mucho que arreglar de cara al inicio liguero el próximo sábado en Gandía.